Con mucha anticipación anunciamos a través de ustedes que había que pedir o solicitar la prórroga un mes antes, porque así lo marca la norma. Anunciamos con anticipación los vencimientos, algunos creían que podía ser presión, lo aclaramos a través de ustedes para que los productores no vieron que estábamos ejerciendo una presión, sino anticipándonos a las fechas de vencimiento de los cultivos de frijol. Gracias.